Nada voy a hacer con el en bici. En una Lima caótica, la institución educativa José Martí 1124, junto con la Municipalidad de Lima, promueven la campaña Alcohol en Bici, para concientizar sobre los beneficios de la bicicleta como transporte alternativo. ¿Alguna vez pensaste en ir al colegio en bicicleta? Este medio ofrece una opción segura y sostenible para llegar a las aulas. La bicicleta es una de ellas, escapar, para tener menos tránsitos también en la ciudad y poder evitar accidentes. Aumento de la posibilidad para movilizarse de otra manera, así a una distancia más efectiva. Sin embargo, la mayoría de la sociedad no toma en cuenta y toma por otros caminos. Dentro de estos talleres, los jóvenes participan en diversas clases, como el taller de manejo, dirigido a aquellos que aún no saben andar en bicicleta. También se ofrecen sesiones de equilibrio, así como de propulsión, para mejorar su destreza al pedalear y aumentar la confianza en el uso de este medio de transporte. Mediante la charla que nos dieron los instructores, es bueno promulgar a las personas que tienen un concepto muy básico sobre esto. Y referente tanto como la bicicleta y los carros, tiene la misma importancia y deberíamos valorar las normas. El módulo 2, habilidades y destrezas, está dirigido a quienes ya saben andar en bicicleta y buscan mejorar sus técnicas. Los instructores, ciclistas apasionados y auxiliares de ciclismo urbano, provienen de los distintos distritos y comparten su experiencia en el uso diario de la bicicleta como medio de transporte. ¿Por qué crees que es importante el uso de la bicicleta? Porque nos ayuda a reducir la contaminación que ahorita en la época hay por los carros, que por eso es debilitar la capa de ozono del planeta, junto con la bicicleta mismo ya se reduce eso. El módulo 3, movilidad urbana, es más teórico y brinda información sobre la ley de bicicletas, pirámide, movilidad urbana y los beneficios de este medio de transporte. Según la directora Janet Torres, es fundamental que los jóvenes no participen solo en estas actividades, sino que también promuevan su importancia en la comunidad. No solamente ayuda a su salud mental, sino también corporal, y también nos ayuda a evitar la contaminación ambiental que ahora en la actualidad nuestro planeta está sufriendo. Nosotros estamos viendo en esto fomentar con el apoyo de los padres de familia y con el apoyo de algunas instituciones que hemos visto para que ellos puedan adquirir su bicicleta, porque varios estudiantes no sabían manejar, y ahora con este proyecto que dura un mes, realmente hemos visto la emoción de nuestros estudiantes. La clase combina 10 minutos de teoría y 35 de práctica. Son 20 alumnos aplicando lo aprendido en un circuito. En la clausura hacen una demostración en la ciclovía de la Avenida México, mostrando sus habilidades en movilidad urbana. Elvira Moscoso Cabrera, gerente de movilidad urbana de Lima, resalta la importancia de este medio alternativo. Tenemos, todas las ciudades en el mundo están aportando a lo que es el tema del cambio climático, y el uso de la bicicleta ya se ha demostrado que elimina una serie de elementos nocivos, porque no usa más que la atracción de las personas, además que combate el estrés. Lo importante es conocer la bicicleta, cuál es el tamaño apropiado, qué elementos necesito para usar una bicicleta, el casco, la seguridad del timbre, la luz delantera, posterior, para que tenga seguridad. Si nosotros vemos, la bicicleta es un elemento de transportación que, bien usada, nos va a movilizar con seguridad. Y las autoridades lo que tenemos que trabajar es para que se respeten a los ciclistas, se respeten las ciclovías. El módulo 4, impartido en la clausura, enseña mecánica básica, cómo reparar averías comunes y elegir el tamaño adecuado de bicicletas. También promueve el respeto a las normas de tránsito, el transporte seguro y la reducción del tráfico. Todo enfocado en cuidar al medio ambiente. Los jóvenes aplican y difunden estos beneficios del ciclismo desde temprana edad. ¿Conocimiento para qué está hecho la bicicleta? Es un medio que nos ayuda económicamente, ya que es muy económica y también es muy ecoamiglable con el planeta. Nos ayuda a cuidarlo y es muy buena para el transporte. Así, cada vez más jóvenes se suman estos proyectos que contribuyen a una Lima menos caótica. Es fundamental aprender a respetar las señales de tránsito y entender que es posible ir al cole en bici.